Bienvenido, Raúl Porchito, Viva en Argentina, una vez más. Gracias. Bienvenido, Raúl Porchito, Viva en Argentina Al mundo y mi corazón no para de gritar Tan grande es tu amor, me está enloqueciendo Tan grande es tu amor, me estoy derritiendo Tan grande es tu amor, tu amor, tu amor En la tierra como en el cielo En el medio de un jardín sin flores Mi corazón no para de gritar Tan grande es tu amor, me está enloqueciendo Tan grande es tu amor, me estoy derritiendo Tan grande es tu amor, me está enloqueciendo Tan grande es tu amor, me estoy derritiendo Tan grande es tu amor, me está enloqueciendo Tan grande es tu amor, tu amor Tu amor, tu amor, tu amor Bueno, muchas gracias